Cuando oigo cantar Las aves por las mañanas Cuando cae el día Cuando muere el sol Cuando en silencio Contemplo todo aquello Siento tu presencia Escucho tu voz Y siento en mí Tu luz brillar Que tu vida corre por mis venas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida en mí siento vibrar Que de ti dependo Como un niño Que soy una gota Y tu inmenso mar Cuando acaricio el rostro de un niño Cuando ante el hombre Hago un compromiso Cuando doy mi mano Y mi pan comparto A través de mí A través de mí Mi buen Jesús Tú sigues amando Y siento en mí Tu luz brillar Que tu vida corre por mis venas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida en mi amor Que tu vida en mi siento vibrar Que de ti dependo Que de ti dependo Como un niño Que soy una gota En tu inmenso mar Música 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 Estando ante ti Veo tu grandeza Y experimento toda mi nobleza Me llenas de paz Me llenas de paz De amor Y de fuerza Me llenas de ti Tú eres mi riqueza Y siento en mí Tu luz brillar Que tu vida corre por mis venas Que vives y habitas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida en mi siento vibrar Que de ti dependo Como un niño Que soy una gota Que soy una gota En tu inmenso mar Eh posters Y para odeo a ti Y con tu findas en mi ser Y con tu huboaxe en mi ser Hoy factbo de mi – mi fama Gracias por ver el video.